¿Cuál es la pregunta de Luca? Es delicioso, es así. Si hay que ir fuerte, hay que ir fuerte. Dime unas palabras acá para la cámara. Una cara de Kiko primero, boludo. No sé. Le doy. Me va a hacer muy bien. Me va a jalar la pedota. Una copia es una versión. Ahora subimos a la zona. Dime unos con la mano. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!